Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de música en el área de estimulación temprana, trabajo en la alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vamos a hacer una canción, bueno, vamos a trabajar una actividad con la canción que se llama La manzana roja, manzana verde, en donde vamos a trabajar ritmo con los movimientos de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces dice, manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la se detiene y luego, rueda que rueda, gira que gira, tiene semillas en su barriga, ¿ok? Prácticamente son los únicos movimientos. Acompáñame por favor. Manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la pretende, rueda que rueda, tira que gira, lleva semillas en su barriga, rueda que rueda, tira que gira, con su barriga llena de vida. Ok, chicos, esto sería todo, sigan practicando, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!